3 de la mañana me llama, me dice que tiene ganas de tener sexo Y en el expreso ya de camino a su cama En el cuarto cae un diluvio Otra vez te viene, cada vez más yo te estudio Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castígala Me envío una foto por texto Que me espera sin nada puesto Ok baby, escucha el concepto Tu vira con la nalga para y la mano cruza que parezca un arresto Ese toto me hizo un hipnosis Mis pensamientos de ti están compuestos Cuando repetimos la dosis Mamá, esto es sin dejarlo ver Y hasta que salga el sol me quedo pa' darte lo tuyo Nos dos bien bellacos calentamos más que un julio Castígala, dale lo que pide Estamos en la zona que nada se prohíbe Dale duro pa' que nunca se olvide Castígala, castigala, 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 castigala Castigala, 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 castigala La noche no acaba empezó el weer sol Con la bepa linda que te devolten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores que esto es pa' que bailes Vamos en weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Vamos en weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Como fue Meletor en cuando ella pone sus bailes Después de las 13 bajaste una botella de bailes Cuando mueves tu el sonarca la te madre baja el rating Prendete en gasolina, gasta racing Loca con los shots y su par de boss Mi sosa con el reggaetón y no quiere un detox Dale pa' el VIP que esto parece un party boss La movita es la dama en vivo y a todos colores ¿Qué vamos a hacer? No esperemos, quiero verte, bañarte, mover Party Jack es un experto, ponerla todita, jota en la pared No hay código de orden, estamos puestos pa' el desorden Vamos en weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? Hasta abajo Vamos en weekend, weekend ¿Cuál es la movida pa' el weekend, weekend? La noche no acaba, empezó el desorden Con la bepa linda que te deporten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores que esto es pa' que bailes Vamos a un lugar donde se du'ma Digan que no es común Pa' hacerte mi aful Encima del paul Te vices y te cool Bajarte encima, home, debajo del amor Ella me da a probar un poco Pa' ver cómo me desenfoco La difícil yo la provoco No quieren amor ni yo tampoco En tu juego yo desenfoco Tu debilidad con el limbo Con la botella, botella, botella Un fritado para los ojos Los tracos te llegan aumentando Balance, te acabas fallando Y eso, te sigas peleando Le dije vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Yo quiero contigo así que ya vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Yo te traigo ahorita Y que ya vámonos La noche no acaba Empezó el desorden Con las bebas lindas Que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores Que esto es pa' que bailes La noche no acaba Empezó el desorden Con las bebas lindas Que se revolten Vamos a hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores Que esto es pa' que bailes Que esto es pa' que bailes